Controversia en Bogotá por cifras de aumento poblacional arrojadas por el último censo. Según el distrito, no es posible que Bogotá haya crecido en 312 mil habitantes, como lo dice el DANE. Para el distrito, no es claro que Bogotá haya crecido en 312 mil habitantes entre el censo del 2005 y el de este año. Eso significa que hay que revisar o el censo del 2018 tiene un problema o el censo del 2005 tuvo un problema. El secretario utiliza varios datos de registros administrativos. Saldo vegetativo. En Bogotá nacieron 1 millón 494 mil niños en estos 15 años. Murieron 401 mil personas, quiere decir que hay un saldo vegetativo de casi 1 millón 100 mil personas. En cuanto a suscriptores de servicios de acueducto, la cifra pasó de 1 millón 336 mil a 1 millón 815 mil, es decir, 480 mil más. Si vamos a catastro, matrículas inmobiliarias nuevas, residenciales, pasó de 1 millón 464 mil a 2 millones 021. El director del DANE tiene su propia explicación. Mucha gente se deslocalizó de Bogotá y se fue a vivir a Soacha o a los municipios aledaños como Chía, Mosquera, Madrid, Zipaquirá. La diferencia en las cifras retrasó la erradicación del plan de ordenamiento territorial POT prevista para mañana. Ortiz y Oviedo se reunirán para tratar el tema. ¡Gracias!